Gracias, buenas tardes. La medida adoptada por la jueza Josefina Hubiera deberá ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macurís, acusada de provocar golpes y lesiones permanentes a varias personas. A recurrir la medida, porque los medios de prueba que fueron presentados por el Ministerio Público le di en lugar a prisión preventiva, pero nosotros la vamos a recurrir en un plazo de cinco días. La petición fue realizada por el Ministerio Público, quienes en audiencia presentaron certificados médicos, testimonios que supuestamente implican a Rivera como el que dio la orden. Nosotros hemos tenido las informaciones de que fiscales, junto a asistentes de la magistrada titular de la provincia, han estado visitando con la Policía Nacional el municipio de Los Alcarrisos, pero como dijimos en aquella oportunidad, Domingo Rivera no tiene conocimiento de ese caso, es una persona limpia. Actualmente Rivera cumple otra medida de coerción de un año por intento de homicidio contra un hijo de Braulio Álvarez. Por la agresión a machetazos, guardan prisión otras cuatro personas que son acusadas de ser los autores materiales del hecho. Es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.